¡Chao, people! Estamos en la nueva update de Snowbreak. Vamos a ver un par de motivos por los que esta actualización es bastante buena. Lo primero y lo más importante, cada vez que actualicemos, que entremos al juego cada día, vamos a tener cositas nuevas. En este caso tenemos dos tiradas al banner actual. Después nos van dando esto de aquí hasta los 7 días. Estas nos dan un trajecito gratis y estas cosas que las tenemos durante un mes. Aparte de los trajes que podéis comprar en la tienda, que como ya os he dicho son un par de motivos bastante interesantes para comprarlo. También nos da un traje que os lo voy a enseñar ahora y tenemos cositas nuevas que vamos a revisar rápidamente. Primero podemos cambiar este fondo. Aquí lo tenéis, este fondo. ¿Veis que hay una música? La estáis escuchando. Y el fondo se puede cambiar. Aquí tenemos la foto, le damos al modo foto y podemos cambiar los distintos mapas. De momento solo tenemos dos que incluyen también la música. Con respecto a un vistazo rápido a los banners, durante 26 días tenemos este de Lice. Y bueno, aquí lo tenéis. Lice... ¡Wow! Lice, sin más. Lice y sus dos increíbles armas. ¡Wow! Sin duda. Y bueno, aquí tenemos su arma, Fantasies of Yore, que es este personaje, que tampoco está nada mal. De hecho, lo jugábamos en el modo historia. Y después lo mismo, tenemos lo del 100% y el 50%, que ya sabéis que han puesto el modo en el que sí o sí te toca un personaje. En este caso tenemos a la nueva Acacia y tenemos a Lice. También tenemos una nueva historia, nuevo modo historia, que es Suspense in Skytopia. Aquí tenemos el menú. Parece que es cortito, capaz no lo es. Bueno, aquí de hecho tenéis todo esto hacia arriba, así que me imagino que es hasta 15 o menos episodios. Dicho esto, vamos a verlo al final. Y lo que vamos a comentar también, aparte de todo esto, es lo que nos han dado. Vamos aquí. Y aquí tenemos los trajes. Bueno, este es el traje que se puede comprar, si no me equivoco. Esto de aquí. ¿Veis este traje? Bueno, este traje nos lo da en juego. No sé por qué. No me preguntéis. Es este. Luego tenemos los eventos. ¿Vale? Esto son cositas que se compra y demás. Y aquí tenemos el modo de evento, que este ni siquiera lo había abierto. Suspense in Skytopia, que incluye pues Nexus, Star Master, Prueba Anticipada, Root Party, Suspense in Skytopia. Esto viene siendo el modo historia. Y bueno, lo típico, que suelen poner las nuevas updates. Y después tenemos todas estas cosas que vamos a ver ahora rápidamente. Que son, bueno, pues trajes de Feni, esto de aquí y lo de probar personajes. Que esto ya los habíamos probado. Y aquí tenemos nuevos productos y podemos probar este. Vamos a verlo, ¿no? Tenemos la nueva Lice. Madre mía, señores. La buena Lice, ¿no? ¿Qué es esto, chaval? Los 20 dólares mejor invertidos de mi vida. Bueno, ya veis que cambia un poquito las habilidades. Y una vez lo hagamos, ya podemos dejarla, ¿no? Pero bueno, ya sé que muchos de vosotros vais a jugarla durante mucho tiempo. Porque os gusta probar, evidentemente, el personaje. Yo lo entiendo. Es algo completamente normal. Esto parece Nier Automata, tío. Bueno, pues esta sería la prueba de este personaje. Vamos a ver ahora los siguientes. Ojo. Bueno, pues sí. Bastante, bastante, bastante bien la ropa, ¿no? Y bueno, evidentemente, esta no es la única, ya que tenemos Midnight Rose. Tenemos The Boat Voyage, que es la misma. Esta es la que nos han dado. Fluffy, que es este personaje. Flores Invernales. Pruebas de Atuendo, como os digo, que no os da nada especial. Tenemos la prueba de Fritia. Esto es un poco locura. Allure of Lotus. Esta también. Madre mía, tú. ¿Cuántos trajes también es? Fritia. Nieve Dorada. Bueno, Feni. Lice. Este es el traje de pago que habíamos visto. Sugar Queen. Madre mía, pero ¿qué es esto, loco? Katia, que no la tengo, pero ahí la tenemos. Y este, que ya lo habíamos visto. Secretaria. Madre de Dios. Oye, se han pasado un poquito, ¿no? Con el trajecito de Fritia. Yo no sabía que Fritia era tan delgadita. Sinceramente, hay trajes fanservice que lo puedo entender. Al fin y al cabo, a todo el mundo le gusta el fanservice. Y por eso sé que la gente lo juegue. Pero este tipo de fanservice yo creo que es un poco ya excesivo. No es tan sugerente, se muestra demasiado. Y creo que a Fritia no le queda tan bien. Pero bueno, quería enseñaros dos. Si queréis ver más, jugáis, ¿no? Hay muchos más trajes. Hay algunos que sí que quiero probar. Pero bueno, os quería enseñar por lo menos dos. Ahora sí, vamos a lo importante del update. Bueno, primer modo del evento. Es un modo de aventuras. Bueno, ya veis que está en inglés, no lo han traducido. Vamos a omitirlo. Y este es el modo, otra vez, Star Master. No puede ser. Pero vamos a verlo. Este es el modo de diversión. El primer modo que tenemos arriba en el evento. Tenemos que capturar aliados y cosas. No puedo hacer nada, tío. Vamos con Liffen. ¿Y ahora qué hacemos con este? A ver, lo derrotemos, tío. ¿Vale? Capturar con F. Me imagino que es lo mismo que el modo anterior, donde tenéis que ir avanzando en un mapa, explorándolo y capturando enemigos y todo el rollo. Pero en otro mapa. En este caso, el mapa cambia completamente. Bueno, sin más, un modo de diversión que sí que está bien probarlo. Sí que está bien echarle horas para conseguir los objetivos. Pero a mí, en lo personal, no me parece nada del otro mundo. Al menos es un modo relaxing. No es muy difícil de momento. Y la verdad es que está interesante. Bueno, seguimos con Suspensing Skytopia. A ver si es que todo esto se desbloquea otro día. Bueno, esto ya lo hemos probado. Y tenemos aquí Nexus of Tempest material y prueba anticipada. Prueba anticipada es esto. Porque es bastante fácil. Con el nuevo traje de Liffen que está roto. Esto nos da para tiradas también. Así que mola bastante. ¡Pumba! Y no. ¡Hostia! ¿Qué es esto, chaval? Esa mirada, tío. Hostia, este es el mejor ultimate que he visto en mi vida. ¡Oh! Ahí está, ¿no? ¡Ya un sí! Hostia, tú. Vaya par de mani... Yo no sé hablar de movimiento. Bueno, chavales, este es el modo. Ya sabéis lo de siempre. Bueno, empezar. Jugamos en primero en fácil. Vamos con nuestros personajes. Nivel 80. Y, bueno, pues una vez hagáis uno, todos los demás son iguales. Pero cada vez un poquito más difíciles. Y después os lo hacéis automáticamente. Algo que se agradece. Porque al fin y al cabo, al igual que Woodering Waves, cuando hay una nueva update, este juego pues también te lleva más o menos eso. Un par de horas, tres. Lo que te puede llevar el modo historia. Porque todo lo demás es farmeo. Y se hace muy rápido. En 5 o 10 minutos. Os lo hacéis. Siempre y cuando tengáis un mínimo de nivel. Esto se agradece mucho porque Genshin Impact es un ropa vidas. Un chupa vidas. No sé hablar. Y a mí me gusta que este tipo de juegos sean juegos disfrutables con cositas nuevas y demás. Pero que no sean un chupa vidas. A no ser que yo quiera que lo sean. Que si lo son, pues evidentemente van a ser. Simplemente porque yo quiero jugar y jugar y farmear todo. Al máximo. Bueno, ya veis cómo es. Es que no voy a enseñar más. Evidentemente siempre que a mí me apetezca pues puedo hacer esto yo por libre. Y nada, pues vamos desbloqueando cositas. Ya vais a ver ahora un poco lo que nos da. En este caso pues nos da todo esto. Obtener todo. Y fijaos, todo esto. Que esto es viendo aquí la tienda. Si vamos aquí que nos dan 40 días. Pues bueno, la tienda nos da esto. Tenemos 30. Bueno, pues cuando tengamos ciento y pico podemos comprar 5 tiradas. Tenemos el flash, el supresor, el protector. Tenemos aquí armas que son interesantes. Esto también es importante. Y el suministro ilimitado que son esto. Que es muy importante conseguir. Veis que solo tengo 20. Bueno, pues vais jugando y vais consiguiendo más. Después tenemos el duvershoot party. Que esto sí que no sé qué carajo es. Cojones. Está todo en inglés. Pues por aquí, ¿no? Bueno. Es el modo nuevo. No entiendo, pero ahí está. Vamos a hacer unas tiradas. Y lo último, pero no por ello menos importante que tenemos, es la historia. Vamos a tirar alife, ¿no? Yo creo que es lo más interesante. No creo que me toque. De hecho, me toca algo. A ver. Bueno, tío. La alife normal. Hostia, tú. Bueno, pues nada. Lo dicho. La historia. Esto es lo más importante. Aquí la tenemos. 20. Puede que esto sea cinemática. Empezaré por aquí. Señor, lo siento. Hola. Era la voz que me hablaba a una cierta distancia. Que me ponía nervioso. Lo miré. ¿Sí? No, lo siento. Quería preguntarte. ¿Qué quiere pedir? Pues sí que ha cambiado, ¿eh? Snowbreak. Yo no sabía que era un juego de ir a un bar, a restaurantes, a probar comida, tío. Joder, sí que ha cambiado bastante. Sí que es como un insecto o algo así, ¿no? No entiendo muy bien. Yo creo que es una historia tirando a spin-off que no es necesaria, pero vamos a ver, ¿no? Yo de momento, como os digo, estoy todo en inglés. Joder, macho. Me estaba diciendo que tiene que comer, que no sé qué. Típico diálogo, ¿no? De momento no hay nada súper interesante. Más allá de que estamos hablando de un tema que podría estar siendo peligroso y todo esto. Y estamos tomando algo en un bar. O sea, como que no hay mucho aquí, ¿sabes? Bueno, chavales. Lo de siempre. Lo de siempre. Tres progresionajes de prueba. Primera misión. Esto sí, ya no con historia. Y nada, pues... Sin más, después de haber visto esa pequeña historia que no se ha entendido casi nada. Pues vamos a jugar con esta y con Katia. Esta es la sniper. Tenemos a Katia y tenemos a Maria. Vamos a seguir por aquí. Primera misión. Enter the sky port. Enemigos, bueno, relativamente nuevos, ¿no? Sabes que yo voy con esta y lo que hago es esto. Reventar cabezas. Vamos a hacer mínimo la primera misión completa. Y si queréis ver el boss, os podéis pagar un dolarcito. Que no cuesta nadita. Y el boss capaz lo hago para un vídeo de miembros. O si me lo pedís en los comentarios, haz un stream jugando toda la historia. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¡Ah, coño! ¡Buah! ¡Me mueras, Katia! ¡Me ha muerto! Cinemática, me encanta. Cinemática de cómo abro una puerta. Hay que ir por aquí. Bueno, nos ha llevado cinco minutos prácticamente la misión. Ya sabéis que no es mucho porque son como muchos, suelen ser doce misiones con un boss. Así que cinco minutos por cada una está muy bien. No se nos ha muerto un personaje. Una pena. Aquí la tenéis. No tenemos las tres. Pero bueno, siempre se puede repetir. Este es el DLC. A mí, en lo personal, me parece que está bien. Que si gana este nivel. Y me parece interesante que tenemos historia. Me gusta. Pero, siendo completamente sincero. Creo que quizás Snowbreak necesita algo más para ser un poquito popular este nivel. Hay cosas a mejorar. Hay cosas que no me gustan. Pero siempre os digo, como siempre. Hay un par de motivos que hacen que este juego sea... Valga la pena jugarlo. Ya creo que ya sabéis por dónde voy con ese par de motivos. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo de update. Interestaciones o lo que crea, sea lo que me dé la gana, básicamente. Adiós.